¡Ya es la hora! ¡Ya es el momento! ¡Bediciano! ¡El inalcanzable! ¡Del señor César Juárez! ¿Qué tal mis amigos? Pues después de tantas promesas y que vamos y que no vamos Por fin, este sábado 28 de noviembre del 2020 En el Salón Jardín del Pulpo en Apisaco, Tlaxcala Se presenta por primera vez César Juárez Sonido Fantasma con un elenco totalmente a cara historia Sonido Kazam, Sonido Paraón, Sonido Palabundo Y su amigo César Juárez, Sonido Fantasma Este sábado 28 de noviembre Todo confirmado, no crean chismes Vamos, este 28 Nos vemos en Apisaco, Tlaxcala Salón Jardín del Pulpo El mejor lugar para bailar Allá nos vemos Inicia 9 de la noche Todos invitados Preventas, ojo, preventas Solo con la señora Sonia y Rocío Sí, solamente en los puntos de venta con ella Y la preventa Todos invitados Allá nos vemos este sábado 28 de noviembre Invita a César Juárez Y el Sonido Fantasma If you're seeing things Running through your head Who can you call Ghostbusters